¡Vamos! 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 ¡Quieto! ¡Vamos! 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 ¡Lo encontré! Es mejor que no me vean. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sácame de aquí, antes de que vuelvan los guardias Navega a mi lado y deja atrás esta vila Sácame de aquí Sácame de aquí Sácame de aquí Sárparemos pronto, estate allí cuando lo hagamos Sácame de aquí 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 Sácame de aquí